¡Hasta liberar! ¡Déjate el último sol, enfermo! Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a, con todo respeto, el programa de debate y análisis del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros Diego y Jonathan. ¿Cómo están, Diego? Bien, David, muy buenas noches. Buenas noches a todos en casa. Tardes, noches, como dice David. Él se acuesta tarde, entonces... Apenas está pardeando, está pardeando. Trabaja esta tarde. ¿A qué voy a comer? Pues bueno, muy contento de ya empezar en esta nueva emisión con todo respeto y muchos temas para abordar a nivel global, nacional y local. David. Así es, pues como siempre vamos a arrancar con un tuit internacional de la agencia F de Noticias que dice lo siguiente. Irán informó del asesinato del líder político de Hamas, el movimiento terrorista en Gaza, Ismail Aniyyeh, en un ataque ocurrido en Teherán, la capital de Irán, mientras se encontraba de visita oficial, tras participar el martes en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de aquel país. Como lo vimos en las noticias, se trató de un ataque de alta precisión de parte del ejército israelí en suelo iraní, donde justamente mataron a la cúpula del movimiento del grupo terrorista Hamas en el extranjero, lo cual ha desatado muchas especulaciones en torno a la posibilidad de represalias no solo de Irán, sino de otros países enemigos de Israel que pudiera desestabilizar aún más la región del Medio Oriente. Irán ha jurado que cobrará venganza de este como de los anteriores asesinatos en su territorio y Israel ha respondido diciendo que está listo para contrarrestar sus ataques y seguir matando a líderes de los grupos terroristas en donde sea que se encuentren. Diego. A ver, en la lógica de Israel, su enemigo jurado es más que Palestina es jamás, ¿no? O sea, es este grupo, digamos, terrorista, ¿no? Que fueron los que perpetraron aquel terrible asesinato de israelitas, que es lo que da inicio a esta nueva escalada de guerra. 7 de octubre. Y entonces, de alguna manera, lo que para ellos es absolutamente lógico. Ahora, ¿esto va a desatar una guerra regional? La verdad es que es difícil saberlo. O sea, ya Irán dijo que va a responder. Sin embargo, la respuesta puede ser de muchos tipos. O sea, no necesariamente va a ser una guerra regional, sino probablemente ataques puntuales a Israel y sobre todo ataques de tipo terrorista. Es quizás lo que habría que esperar más que una guerra extendida. Sí, probablemente la respuesta sea como la anterior ocasión donde mandaron un montón de misiles, cohetes, casi, casi advirtiéndole o avisándole a Israel que los derrumbó en su totalidad. Es decir, cayeron dos o tres en suelo israelí. Jonathan. Sí, y fíjate que leía algunos analistas, hacían más o menos unas combinaciones o asociaban un poco esta estrategia de Israel. Él, si bien no ha aceptado que fue el responsable, tampoco lo ha negado, pero sí ha sugerido que puede estar detrás del asesinato este líder de Hamas. Lo ha aceptado de tal manera que parece que es él. Además, entiendo que es una afrenta grave para Irán porque él iba de visita, una visita diplomática, es en un espacio en donde le habían asegurado. Exactamente, le ponen al parecer una bomba en el lugar, en el dormitorio, en el lugar donde estaba. Y bueno, lo que también decían algunos analistas y que me parece interesante es que con esto Israel también lo que está intentando es aumentar o escalar el conflicto bélico en la región con la idea de que haya una participación más activa de Estados Unidos y se involucre de manera directa. Mientras, esto permite distraer un poco el foco de lo que realmente está ocurriendo en Gaza, que es que sigue ganando territorio, que sigue habiendo un genocidio y un asesinato de palestinos en la zona. Y a mí me parece que es también parte de una estrategia de Israel para intentar involucrar a Estados Unidos en un conflicto regional, en una guerra que además a nivel interno en Israel a Netanyahu le vino como anillo al dedo en un momento de crisis política interna por los reclamos que tenía en su gobierno por parte de sus ciudadanos. Me parece que ahí hay algo interesante. Ahora se le ha revertido a Netanyahu porque incluso la popularidad que llegó a ganar al inicio de la guerra después del octubre 7 la ha perdido. De hecho, tiene niveles de aprobación o de desaprobación superiores a los que tenía previos. Que ha sido mucho más prolongado de lo esperado. Claro, la paradoja es que Jamás nombró como sustituto del líder de Jamás a quien es el artífice, el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre. Es decir, a quien se asume mucho más como un terrorista, como un anti-israelita, que es este nombre, no recuerdo el nombre, pero que este otro que asesinaron, que si bien era un líder de un grupo pues abiertamente terrorista, sí estaba, digamos, en las conversaciones o en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz. Hoy creo que después de este asesinato Jamás se radicaliza aún más, se pierden condiciones de negociación y eso podría alargar más el conflicto porque Israel tendría que ocupar el 100% del territorio de Gaza para poder controlar a Jamás. Quien gana con esto es Netanyahu que le permite mantener un estado de guerra que en el estado de guerra en este momento nadie va a pensar en destituirlo. Sería un signo de debilidad muy fuerte para el estado de Israel que está en plena guerra. Sí, ¿no? Porque, insisto, Netanyahu ha perdido mucho poder, mucho prestigio. Es difícil en una democracia, en un parlamentarismo como el israelí cambiar de gobierno en pleno conflicto bélico, pero de que va a acabar mal su gobierno va a acabar pésimo. Lo que es una realidad es que, a ver, este tipo de ataques también distraen, yo insisto, el foco de lo que realmente está ocurriendo en Gaza, del genocidio, de la respuesta desproporcionada a Israel contra los palestinos después de un acto reprobable en efecto de Jamás pero que no debemos perder el foco. Podrá tener o no popularidad Netanyahu pero, digamos, la comunidad internacional no ha logrado detenerlo para que pueda el conflicto en este momento ya finiquitarse, ¿no? El ataque como la respuesta. Claro, claro, ambos. Y todo apunta a que no va a haber acuerdos de paz, Israel no se va a detener sino hasta que ocupe el 100% del territorio de Gaza y pueda ir tras todo el movimiento, toda la organización terrorista jamás. Claro. Hasta ahí va a seguir el conflicto. En fin, pues vamos a... En temas también internacionales vamos a leer este tuit de Gabriela Siller Pegasa a propósito de la sacudida de las bolsas del mundo que comenzó en Japón. Dice, el peso se deprecia fuertemente ante la posibilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión en el corto plazo. La expectativa de que el Banco Central de Japón siga aumentando su tasa de interés y que haya una aversión al riesgo sobre México. Esto es lo que dice Gabriela Siller a propósito de la devaluación moderada del peso mexicano y de muchas otras monedas del mundo a propósito pues de lo que pasó en Asia este lunes que cuando nos levantamos pues venía ya la sacudida. ¿Cómo ven este tema, Jonathan? Pues a ver, estos temas de macroeconomía y bolsas y todo en apariencia son muy lejanos para la gente cuando de repente ves que las bolsas cayeron en Japón, que hay también una posible recesión en Estados Unidos. Yo creo que allí lo que hay que entender un poco es la importancia que tiene la economía de Estados Unidos y la crisis, el momento que vive. Estados Unidos tiene una especie de elefante blanco en la sala que es esta deuda que ha aumentado la deuda externa, es decir, es un país tremendamente, en términos brutos, es el país más endeudado en el mundo. Es como ir a Coppel y estar sacando más de lo que puedes pagar y vive prácticamente a crédito el país, la economía más importante del mundo. Eso combinado con algunos indicadores recientes como explicaban los analistas, en cuanto a la generación de empleo, en cuanto a la disminución de la actividad manufacturera. Creo que todo eso al final es un factor que influye y pues naturalmente porque estamos ligados México a la economía de Estados Unidos tiene entonces implicaciones. Sin embargo, a mí y con esto termino me parece que fue medio esquizofrénico al inicio, como que fue más alarmante lo que se empezó a decir esa mañana de lunes que en realidad lo que pasó ya por la tarde cuando decían calma, calma, no está pasando tanto. No íbamos a una crisis como la de 2009. ¿Qué detonó este tema? Lo detona una subida de tasa en Japón que hace que haya una inestabilidad financiera en Japón, pero luego se liga directamente a la economía gringa. La economía gringa se está hablando de que va a entrar en recesión desde hace cinco años y no ha entrado en recesión. Es cierto que se desaceleró, pero no está en recesión. México tampoco está en recesión. México también tiene, curiosamente, y lo sabría muy bien Luis Miguel González el jueves pasado, a pesar de que es el récord, el año récord en la inversión pública, no hay crecimiento económico en el primer semestre. Es el primer semestre donde hay muchísimo gasto. Claro, es el gasto público que se da de cara a la elección, pero también habla de que está frenando la inversión productiva. Entonces, yo creo que el peso está muy sostenido por un enorme flujo de capital a México por las altas tasas de interés que tiene México. México tiene una tasa de interés altísima comparada, ¿por qué? Porque está pagando el riesgo país muy alto. Cuando se empezaba a discutir bajar la tasa de interés en Estados Unidos y bajar la tasa de interés en México, la sube Japón y hay muchos fondos de inversión que habían mezclado el yen y el peso como dos monedas como para protegerse la una y la otra. Es decir, los portafolios estaban comprando yen y peso. Al subir la tasa de Japón se hace más atractivo Japón y muchos de esas inversiones que son inversiones que están literalmente, digamos, antes les decían golondrina, esa inversión en apuestas de una moneda. Buitres ahora les llaman. No son capitales buitres porque esos son los que van sobre una acción que está fregada o no. Simplemente hay muchísimo capital especulativo. México estaba pagando muy bien. Hoy Japón paga un poco mejor y tiene menos riesgo. Hay un flujo para Japón de esos fondos particularmente y la otra es que sí estaba muy sobrevaluado del peso y la otra es que sí hay una incertidumbre en México por las reformas que sí pega. Entonces, si vemos el 2 de junio para acá pues sí, hay una devaluación importante, hay una pérdida importante de 16.70 a 19.70 son 3 pesos, ¿no? Sí, se alcanza a pegar, estamos hablando del 18% de pérdida de valor, pero en realidad el nivel de ahora es mucho más adecuado que el que teníamos hace tres meses. Una de las cuestiones que me parecen interesantes y un poco preocupantes de este tipo de sacudidas mundiales no necesariamente que vaya a derivar en una crisis pero sí como de advertencias económicas las decisiones de ciertas instancias al interior de los países que detonan por la integración por la forma en que están tan intrincadas las economías porque efectivamente fue el Banco Central de Japón el que decide aumentar las tasas justamente para atraer inversión pero también para una serie de capitalizaciones que pretendía hacer algunas grandes empresas que no les gusta esa subida de tasas porque tienen justamente deuda en otras divisas o simplemente no lo leyeron bien tambalean la bolsa se viene abajo la bolsa de Japón arrastra otras bolsas de Asia y eso contamina al mundo es decir la decisión de unos burócratas economistas de alto nivel en el Banco Central de Japón le pone una sacudida a muchas monedas alrededor del mundo esa es la fragilidad del tema económico más allá de digamos que sea una decisión correcta incorrecta anunciada o no anunciada como se dijo lo cierto es que la decisión de unos pocos puede afectar a miles de millones pero inmediatamente se habló del lunes negro y cuando en realidad no ha sido un gran un gran bajón pero inmediatamente hoy ya se empezó a recuperar incluso el peso me parece si llegó a 20 pero a ver del 21 de 2021 para acá estaba en 16 17 es decir en marzo del 2020 llegó a 25 pesos como lo recibió con peña estaba alrededor de 19 es decir tampoco me parece que sea tan grave el movimiento que tuvo la depreciación del peso está digamos dentro de los rangos seccionales así es el peso está bastante fuerte todavía y vamos a ir a un corte volvemos seguimos aquí con todo respeto la discusión sobre la reforma judicial ha eclipsado otras reformas planteadas por el poder ejecutivo antes de terminar el sexenio entre ellas está la reforma que plantea la eliminación de varios organismos constitucionales autónomos que funcionaron durante la transición como contrapeso del poder ejecutivo entre ellos el inay y la comisión federal de telecomunicaciones la primera sorprendida con esto de que ya se está dictaminando o se anuncia que se vaya a dictaminar la reforma dentro del plan C para eliminar los organismos autónomos fue la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum quien inmediatamente dijo bueno el acuerdo hasta ahora es que en septiembre iba la reforma judicial la desaparición la no reelección y las dos reformas constitucionales que propone ella para sus programas sociales reformas que ciertamente no tienen mayor trascendencia pero ella no quiere que esta discusión de los organismos autónomos se dé en el periodo de septiembre este extraño periodo en que ya hay nuevo congreso pero no hay nuevo presidente el presidente por el contrario parece tener el presidente López Obrador de terminar su sectario a tambor batiente y eliminando como lo prometió estos órganos autónomos algo que podría traer muchos problemas posteriores sobre todo sobre todo en lo que tiene que ver con el tratado de libre comercio así es pues son un conjunto de iniciativas de reforma algunas me parece que incluso positivas pero algunas de ellas pocas pero muy muy regresivas y si hay una preocupación creo que hay una división incluso al interior del oficialismo porque efectivamente hay quien como el grupo del presidente quiere sacarlas en septiembre y para eso tiene que digamos cocinarlas en agosto y otros del grupo de Sheinbaum y de otros grupos que quieren digamos madurarlas un poco más pensarlas con más detenimiento y están las dos digamos reformas más importantes más polémicas controvertidas que son por un lado la reforma judicial que es la que creo que se ha discutido más sobre todo en el aspecto de la elección popular de los jueces magistrados y ministros que no se sabe bien a bien cómo sería lo cual abre muchísimos riesgos y del otro lado está la reforma que plantea la desaparición de estos organismos constitucionales autónomos que para muchos son desconocidos y que el presidente ha aprovechado para desacreditar desde hace muchos años e incluso para mentir sobre lo que cuestan al erario público hace poco en una mañanera dijo que le costaban al país algo así como 100 mil millones de pesos lo cual es absolutamente falso en términos del porcentaje del presupuesto es irrisorio lo que nos cuestan es algo así como el 0.02% o sea nada pero más bien se tratan de contrapesos y controles al poder presidencial que le han sido incómodos y que ahora los quiere desaparecer creo que con un ánimo más de revancha de ventaja de revancha de desaparecerlos para que no estorben pero sobre todo pensando en que él ya se va deliberándole el camino a su sucesora pero también cobrándoles a los chinos se está curando en salud cubriendo decir a ver todo lo que tenga que ver con transparencia se va a ir a la función pública donde él ya puso claramente a Raquel Buendros una gente que tiene que ver directamente con López Obrador y no con Claudia Sheinbaum entonces si quieren saber cualquier cosa de lo que pasó con el Tren Maya con Dos Bocas con el Transísmico pues ahí se ven con Raquel Buenrostro y no con un Inay que no controla ¿hay algo de eso? ¿tú lo ves? Fíjate a mí me parece que a ver son dos lecturas las que habría que hacer de este momento una es la lectura política esta en efecto en donde el presidente con cierta prisa trata de presionar para que salgan estas dos reformas yo coincido creo que la reforma judicial y la desaparición del Inay son los dos temas torales de estas propuestas y yo creo que más que pensarlo en un tema personal que sí puede tener implicaciones el hecho de que desaparezca el Inay y que esté en la función pública alguien que va a asumir esas labores de transparencia a mí me parece que está más allá el valor de ese instituto yo creo que es revisable los salarios los costos si quieren es decir lo que puede haber alrededor pero la esencia de lo que garantiza en los institutos de transparencia porque además tienen su reflejo en los institutos locales es una mayor riqueza de la discusión pública es decir parecería que para la gente a lo mejor es no significativo el Inay porque quien se mete a hacer solicitudes de transparencia nada más los periodistas los académicos y los políticos y los políticos mismos pero en realidad gran parte de nuestra discusión pública de los temas que estamos digamos debatiendo de lo que sabemos sobre los abusos del ejército lo que sabemos sobre el gasto por ejemplo la estafa maestra lo que todo lo que se ha investigado en cuanto a corrupción en el periodo de Peña Nieto ha sido posible gracias a un instituto como el de Transmatiense y también con López Obrador claro entonces me parece que allí si es una una propuesta regresiva que genera muchas sospechas la manera en que lo plantea si da la impresión de que el presidente lo que tiene en la cabeza o morena tendrá solo el presidente es una presidencia más al estilo que conocimos en la época del PRI sin estos contrapesos hay que recordar nada más el acceso a la información la modificación en la constitución se hace en el 76 en la llegada de López Portillo con un gran reclamo que escuchó en la campaña el garantizar el acceso a la información la ley se materializa hasta 2003 con Fox y es el inicio del desmantelamiento de lo que se llamó la presidencia imperial y da la impresión de que esto es lo que está reconstruyendo es una presidencia mucho más poderosa sin contrapesos y con la excusa de que son demasiado estorbosos para el buen ejercicio del poder digamos el cambio hacia la opacidad de este gobierno comenzó hace ya varios años cuando empezaron en el 18 digamos a la mitad del sexenio ciertamente lo que hemos visto es que hay una reclasificación de la información pública para hacerla de carácter confidencial de carácter de seguridad nacional de carácter en fin hay varias maneras de ir digamos ocultando la información cuando el INAI empezó a obligar al ejecutivo y a sus distintas dependencias a abrir esta información fue que el presidente empezó a embatir a atacar al INAI como lo hizo en su momento con el INE y con todos los demás organismos públicos autónomos que son 17 en este país porque no solo es la desaparición del INAI que nos garantiza el acceso a la información pública sino del el instituto de federal de competencias el de telecomunicaciones el de mejora regulatoria es decir quiere la evaluación el Coneval el Coneval todos esos la polémica ahorita los defensores de la 4T que dicen que si deben desaparecer estos organismos aunque no estas funciones sino que se tienen que trasladar a las dependencias que corresponda lo que ellos dicen es que no se justificaba que hubiera autonomía de ciertas decisiones que podría llevar el ejecutivo yo creo que en la práctica antes lo veíamos y lo vamos a volver a ver como efectivamente si hay un conflicto de interés cuando la propia dependencia en este caso la función pública determine si esa información del gobierno se abre o no creo que hay un clarísimo conflicto de interés digamos una anécdota a lo mejor que ilustra para la audiencia el valor de estos institutos que paréntesis también si volteamos a ver al nivel local y no dudo que ocurra a nivel federal estos institutos también se han burocratizado se han hecho muy costosos ineficientes totalmente pero recordemos se acuerdan este hecho inédito en donde un ciudadano le pide a Ramírez Acuña que le muestre su copia de su nómina de cuánto recibía y Ramírez Acuña dice no no se lo voy a dar en ese momento fue un precedente el instituto de transparencia local que obliga a Ramírez Acuña a entregar ese cheque y decir gano tanto o sea imagínense en qué nivel estábamos en ese momento la prehistoria pero estamos hablando hace 15 años 2003 nace aquí el instituto de transparencia de Jalisco es anterior la ley de acceso a la información fue la primera ley de acceso a la información sin embargo por ejemplo ahí era un tabú lo que ganaban los funcionarios públicos fue una batalla en el caso del periódico público porque fue muy planeada para encontrar cuánto ganaba cada uno y obligarlos y le publicamos a Ramírez Acuña su recibo de nómina el día que llegó Fox por primera vez entonces fue muy muy bueno estaba verdaderamente enojado eso es lo que está en riesgo eso que hoy lo damos por cero eso va a desaparecer eso es lo que va a desaparecer la posibilidad para que sepamos cuánto ganan en qué gastan quién compró cómo compró escuchaba Javier Corral que es el enlace de Claudia Sheinbaum o el encargado de Claudia Sheinbaum para este tema probablemente Javier sea el primer director o presidente de la agencia anticorrupción federal y él le hacía una crítica muy fuerte al INAI a los excesos del INAI y yo le decía por supuesto la verdad es que han sido unos malos comisionados desgraciadamente se sirvieron con la cuchara grande pasó lo que decías Jonathan de la burocracia y los excesos pero eso no significa que debas desaparecer al INAI sino que debas revisar y adelgazar y la ley de acceso a la información viene del grupo Oaxaca y el político más importante en ese grupo era Javier Corral claro esa es la heronía de la historia vamos vamos a lo que sigue porque este pues según según nuestro gobernador electo ya se reunió con el equipo de Sheinbaum escuchemos esto mañana mismo regreso a la ciudad de México para seguir con esos trabajos con el gabinete del gobierno federal entrante para presentar otros proyectos de carácter energético tres Doritos después y en algunos casos donde todavía hay definiciones en el tribunal electoral pues estamos dejando para después el caso por ejemplo de Jalisco bueno efectivamente la presidenta electa dijo que no no se iba a reunir con con Lemus porque pues hasta que no se resuelva lo de el tribunal electoral me parece que pues lo que quieren es presionarlo pero si se veía muy mal Pablo Lemus siento que está trabajando con el equipo de Sheinbaum si yo creo que Pablo está haciendo un esfuerzo Lemus por reunirse con algunos integrantes del equipo de Sheinbaum entiendo que se ha reunido con dos gentes clave pero eso no significa que todavía puede haber un reconocimiento de parte de Sheinbaum aunque me parece bastante contradictoria la posición de la propia Sheinbaum porque si se va a reunir con otros gobernadores que están igualmente impugnados entonces hay una digamos exclusión selectiva si son de Morena aunque estén impugnados sí claro a mí me llama mucho la atención esta señal pues que en realidad es un gesto político de la presidenta hoy mismo sale Claudia Delgadillo ahí con su séquito a decir otra vez que le habían robado la elección es decir lo mismo que ha venido diciendo siempre pero parece una especie de espaldarazo al discurso de Morena a nivel local y pues eso también o sea sabemos el desastre que es Morena a nivel local pero también sabemos el poder y la influencia que tiene Morena a nivel nacional y que está en reconstrucción en Morena en Jalisco también eso es interesante vamos a un corte regresamos las recientes denuncias de desaparición en Jalisco están ligadas al cobro de piso y las casas de cambio mientras el gobernador Enrique Alfaro desestima los señalamientos de la emergencia de estas nuevas maneras de operar ya son por lo menos seis personas que han sido desaparecidas y que están vinculadas a este negocio de cambio de dólares por pesos mexicanos La crisis de las desapariciones en Jalisco parece profundizarse todavía más ahora hay una nueva explicación una nueva leitmotiv que explica los levantones las desapariciones las extorsiones los secuestros express como estos que aparecían en la cápsula donde algunos propietarios inversionistas o usuarios de las casas de bolsa o de ese tipo de instituciones financieras pues han sido víctimas del crimen organizado parece ser que el tema de las desapariciones pues se ha ido diversificando y profundizando y extendiendo diversificándose en distintas áreas extendiéndose en distintas partes del territorio y profundizándose por el número de desaparecidos Jonathan ¿qué opinas? Sí David fíjate que es muy peculiar lo que ha ocurrido en los últimos días o semanas con estas privaciones ilegales de la libertad primero a una a tres mujeres de una casa de cambio una de ellas administradora y dos empleadas después a una administradora de otra casa de cambio allí también en Zapopan la primera en Plaza Guadalupe el segundo caso allí en Jardines Universidad y un tercero también administrador de otra casa de cambio y en todos ocurrió lo mismo se los llevan hombres armados de acuerdo a los reportes pasan dos o tres días y los liberan acto seguido la autoridad la fiscalía dice que el esfuerzo por buscar a los desaparecidos no es incansable y que localizaron estas personas cuando en realidad pues son los propios delincuentes quienes le los llevan y los propios delincuentes quienes los regresan a mí me parece que esta es una evolución en la lógica del crimen organizado en cuanto a las desapariciones y yo lo veo esto es una hipótesis nada más más ligado a la extorsión o el cobro de derecho de piso que muy probablemente también esté ocurriendo en algunas regiones y probablemente en Jalisco yo he tenido noticias en Guadalajara o en el área metropolitana de Guadalajara de casos en donde se imponen cierto tipo de ventas hay como ciertas cuotas que se cobran a algunos bares y me parece que eso lo único que explica y que refleja es el aumento del control no solo territorial sino social también del crimen organizado es que yo creo que como dice el control territorial tiene una lógica que es controlar la economía desde las cosas más pequeñas y hay zonas en Jalisco donde dicen no es que aquí solo se venden estos cigarros claro eso es un común es común porque la otra empresa no está autorizada a llegar porque no paga piso porque no paga cuota el problema del control territorial es que te lleva a eso ahora la desaparición tiene varias vertientes y la hemos visto evolucionar de maneras distintas particularmente en ese externo hace crisis digamos empieza a ser crisis en el 2015 empieza a llamar la atención como fenómeno existía desde antes pero como fenómeno empieza a llamar la atención y se convierte en modos operandi del crimen organizado porque pareciera que para el gobierno es mucho más barato entre comillas la desaparición que el asesinato o sea los criminales entendieron que el gobierno no va a perseguir la desaparición entonces el gobierno está feliz entre comillas porque presume la reducción del número de asesinatos y dan cifras muy bonitas todavía otra vez volvió a insistir el gobernador que es una maravilla sus cifras de seguridad mientras que la desaparición que lo único que no cuentan está creciendo de una manera bestial hace dos semanas fue el récord de desaparecidos con 78 desaparecidos no localizados en una sola semana entonces me parece que hay ahí una la situación que sí está chocando entre la lógica del gobierno que no quiere anular y no ver esto y la desaparición de que digamos tres manifestaciones el domingo tres el domingo pasado y mañana una en Casa Jalisco hay que ver de qué tamaño es incluso Diego ha habido manifestaciones individuales de esta madre de un desaparecido que se plantó a las afueras de Casa Jalisco desesperada queriendo cerrar la calle para que la voltearan a ver le hicieran caso y es que efectivamente en términos digamoslo así gubernamentales las desapariciones son menos costosas políticamente que los asesinatos porque son menos visibles porque efectivamente no está el cuerpo del delito ahí por múltiples razones la impunidad también sale barata pero en términos sociales es mucho más nociva la desaparición que el asesinato el asesinato por lo menos con toda tristeza pero ya sabes que tu pariente o tu cercano murió fue asesinado el dolor ya tiene rostro y tal cuando es un desaparecido hay gente que se la pasa años décadas buscando a sus cercanos a sus parientes y eso en términos de digamos del tejido social es mucho más desgarrador que el otro es decir las consecuencias creo de la crisis desaparecido las vamos a vivir durante muchas décadas y además me parece que hay bueno inicialmente la desaparición estaba ligada a la lógica del exterminio tenía una lógica bélica de los cárteles eliminando a los rivales ha evolucionado y hoy me parece que hay una especie como de industrialización de la desaparición un abaratamiento donde es más rápido es más barato no tiene consecuencias y eso es lo que pone en riesgo a población como tú y como yo o como cualquiera lo hacen porque pueden tristemente un porcentaje importante no sabemos exactamente cuánto pero sabemos que un porcentaje importante desapariciones que terminan inmediatamente en asesinato y van a cementerios clandestinos tenemos cementerios clandestinos en bolsas de base coli en el salto atrás de la presidencia municipal en casas abandonadas en Tlaquepaque en Tonalá es toda una industria y que se liga también a la crisis del SEMEFO pero me parece que lo que está entregando Enrique Alfaro en cuentas en términos de desaparecidos es bestial le hemos dicho que lo primero que va a hacer respecto al acto de gobierno es reunirse con madres de desaparecidos pero si no se cambia la lógica y creo que eso es federal también la lógica de combate al crimen organizado o de cómo se va a ponerle límites al crimen organizado y que este sea uno de los límites intransigibles la desaparición de personas me parece que el siguiente gobierno también la va a pasar fatal porque además es muy común es decir esto que mencionas el domingo pasado tres manifestaciones ya no son los colectivos liderando las protestas es decir también ya las víctimas indirectas se han dado cuenta que la presión mediática también tiene una función es el caso de estas dos primos que mencionabas ahorita David entonces de pronto digamos el ánimo social la indignación social crece porque además están en la carretera Chapala están en Casa Jalisco están en López Mateos están en el centro están en el palacio de gobierno están en palacio municipal es decir la crispación del ánimo social con este fenómeno ha crecido y tiene consecuencias cualquier persona que viene a Guadalajara y ve la glorieta o llamada a los desaparecidos no, no, no es un shock es un shock bestial nosotros ya lo normalizamos ya pasamos por la glorieta sin ver lo que hay ahí que es una tragedia de una dimensión enorme claro, claro sí, creo que es uno de los símbolos a mí me parece más trágicos y más importantes del país yo creo que a nivel nacional no conozco un lugar semejante en la Ciudad de México empezó en una de las glorietas de reforma creo que la del justo la que era la palma ahora el sauce pero no no tiene esa dimensión y algo que yo creo que hay que subrayar también es como el discurso oficial con este caso de los dos primos y en general insiste en que son ausencias voluntarias es decir se van porque quieren la idea de que hay 16 mil localizados en realidad lo único que intenta hacer es tratar de imponer ese discurso cuando en realidad hay 15 mil desaparecidos y 9 mil desaparecieron en este sexenio esas son las cifras esos son los datos duros vamos a la siguiente sección de ponganle el nombre vea usted los curadores más experimentados de con todo respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los britos sencillo porque venezuela no la va a detener un absoluto delirio de persecución ya es una especie de payaso mundial y este no es uno de los episodios más cómicos que ha tenido porque tiene una cantidad de deslices y de disparates insorprendentes desde que pasó la elección de venezuela ha estado desaforado ¿no? ¿se acuerda de aquella canción de se volvió loco barbarito? hay que ingresar me parece que se volvió loco barbarito se cae de maduro el presidente de venezuela hay uno muy bueno también en donde rompe relaciones con whatsapp en tiempo real lo desinstala el otro también en donde reta golpes a elon moch me parece que ya es delirante la función de este presidente y sin embargo sigue la presidencia venezuela y probablemente se quede a sangre sudor y lágrimas porque a sangre y fuego bueno tristísimo el caso de venezuela seguiremos dándole seguimiento y volvemos vamos a un corte y regresamos seguimos en aquí con todo respeto roberto del gadillo llegó al cabildo tapatío luego de una resolución judicial que le devolvió la posibilidad de ser regidor suplente de pablo lemus navarro en una atropellada sesión del viernes donde hubo empujones y sombrerazos todo parece indicar que serán dos meses de estira y afloja entre el hermano de claudia del gadillo y los dos grupos de mc que conforman el ayuntamiento los alfaristas y los lemusistas bueno la típica descomposición de fin de sexenio llegan los suplentes a nada más armar barullo a el cabildo en este caso es el hermano de claudia del gadillo que era suplente de pablo lemus en la planilla de mc todo esto tiene que ver con una elección impugnada y un fin de sexenio donde el gobernador alfarro parece estar absolutamente ausente jonathan si a ver todo indica que lo que va a enfrentar pablo lemus en su sexenio pues son circunstancias muy distintas a las que vivió enrique alfarro hay un congreso con una mayoría aliancista es decir son menos diputados de morena a nivel local pero sumando a sus aliados tienen ya pues en el bolsillo una mayoría simple y esto también combinado con la presidencia de la república y las señales que recientemente comentábamos manda la presidenta con respecto a guardar su distancia hasta que no se resuelva la impugnación yo creo que no va a prosperar lo que están impugnando tanto en guadalajara como a nivel estatal pero si va a desgastar políticamente a pablo enrique alfarro yo creo que ya debe estar listo dicen por ahí que se fue a españa para también comprar un equipo de fútbol de tercera división en donde va a estar como les encanta compró el equipo parece que lo compró no tengo confirmado eso pero eso eso se menciona pero que que tendrá españa que les encanta a todos no expresidentes será esa visa de oro que te permite meter capital ya la quitaron ya no es en automático si digo claro que ayuda mucho si compras una si te llevas 500 mil euros claro pero ya no es en automático porque había muchos delincuentes que le estaban comprando porque compraban una propiedad políticos mexicanos políticos del exilio mexicanos y latinoamericanos en general a mi me parece el caso de Roberto Delgadillo un poco triste porque finalmente él es un poco el que la víctima que es usado es decir al principio se le invitó para hacerle un poco una fechoría a Morena en ese momento no se sabía que su hermana del partido verde diputada federal sería la candidata y que las cosas resultarían como las estamos viendo era un tema más bien como de zafarle alguien de los suyos a los Morena Verdes resulta que después de todo esto él otra vez regresa por sus fueros pero no lo dejan realmente asumir la posición que se supone le correspondería que además por lógica pues no se la entregarían a un opositor si finalmente la mayoría del cabildo es de meses en fin es un enredo pero que refleja justamente no sólo la descomposición política de fin de término sino sobre todo un encono una radicalización de las posiciones políticas que van a dificultar mucho los acuerdos y el entendimiento políticos en el próximo trienio y sexenio es decir lo que estamos viendo es creo apenas el comienzo de una relación muy ríspida entre las distintas fuerzas políticas que pudieran pantanar y paralizar al Estado y si creo que es parte de la guerra de desgaste que ha emprendido Morena contra Pablo Lemus yo si lo veo claramente como una guerra de desgaste para que saben que Pablo va a llegar sin el Congreso local que va a necesitar acordar con Morena para tener el presupuesto no si no lo recibe Claudia Sheinbaum pues probablemente la va a decir pues ahí vemos para el presupuesto el 26 porque el 25 ya lo entregamos y pues no entró otro tren y eso puede tener un efecto grave para Jalisco por otra parte me parece también que lo que le está pasando a Pablo es que lo vemos sin una agenda importante porque al no ser gobernador electo pues no acaba de agarrar todas las riendas el gobernador ya las soltó Pablo no las puede agarrar de repente vemos una agenda que se presume en una reunión con el alcalde electo de Teuchitlán que me parece que si llega a rayar en lo patético cuando debería estar ya Pablo generando un proceso de cambio de gobierno mucho más firme y fíjate que de hecho en la semana escribió una buena columna Salvador Camarena pues este tapatío ahí residente en la Ciudad de México y él hacía un poco esa crítica digamos de aparador la política de aparador que está llevando Pablo Lemus en un momento en donde debería tratar de mandar mensajes pues menos orillados o menos digamos encasillados en esta figura del influencer del candidato popular del que sonríe cuando en realidad en estos momentos pues debe mandar mensajes de unión de seguridad de control político y no de andar pues ahora sigue haciendo como de youtuber ¿no? Bueno yo creo que ese es un poco el estilo de Pablo de ahora y de siempre más bien yo creo que el margen de maniobra está muy acotado es decir yo creo que no ha podido reunirse con muchos actores importantes empezando por Schembaum pero tampoco con otros porque además quedó muy enconada muy digamos polarizada las posiciones después de la elección es decir no solo es la guerra de desgaste la táctica del no reconocimiento sino también un poco la animadversión personal que se generó y creo que Alfaro también un poco para darle el espacio y darle el paso también un poco ha desaparecido entonces hay una suerte de vacío donde no acaba de digamos asumir Lemus pero tampoco está presente ya Alfaro entonces parecería que están vacíos y fíjate que justo en este momento en agosto septiembre es cuando se decide el presupuesto y tiene que tomar decisiones y si no se ha reunido con Schembaum entonces no tiene claridad me parece que este impasse es peligroso y es grave para Lemus para Jalisco no solo para Pablo Lemus sí claro para nosotros para el otro gran tema es que ya comienza la liquidación de los partidos Hagamos y Futuro veamos esto comienza la liquidación de Hagamos y Futuro los dos partidos locales que tenía Jalisco comenzarán el proceso para ser liquidados ya que no alcanzaron el número de votos que establece la ley para mantener el registro y las prerrogativas mientras que el partido Hagamos espera reunir mil votos en las impugnaciones y con ello salvarse en Futuro ya no hay futuro pues es muy difícil que consigan algo más que las gracias por participar ahora sí que eso es todo eso es todo eso es todo amigos dos partidos locales como era de esperarse no no aguantar el vendaval de la elección nacional y la gran pregunta es que a pasar yo los veo como sumiéndose ya este a Morena más particularmente este a Futuro me parece que entre los rostros de Morena que va a empezar a van a aparecer empezar a aparecer como Rosos de Morena está la del rector Ricardo Villanueva por supuesto que muy probablemente termine como miembro del gabinete en la subsecretaría de educación probablemente de lo que se está especulando y el mismo Pedro Kubamoto que se habla si se va a México o se queda en Jalisco pero se queda como operador de Morena pues sí está todo por escribirse ciertamente los dos intentos tenían digamos un aspecto positivo interesante que era sobre todo su agenda progresista con algunas propuestas realmente vanguardistas pero también al mismo tiempo un partido hagamos demasiado vinculado al aparato burocrático de la Universidad de Guadalajara al grupo político que controla la Universidad de Guadalajara y en el caso de Futuro muy anclado en la propia figura de Kumamoto sin tener digamos una capacidad de movilización o una estructura que realmente fuera más allá del nombre de Pedro en ese sentido creo que a los dos los engulló la maquinaria de Morena todos estos nombres terminarán siendo morenistas y pues como en muchas partes del país más de la mitad de los partidos políticos locales perdieron su registro en esta elección no es el único caso el de Jalisco prácticamente todos desaparecieron porque es muy difícil tener una identidad regional tener anclaje local tener una capacidad de competir contra esas enormes y riquísimas maquinarias electorales que son los partidos a nivel nacional y creo que además cometieron errores tácticos importantes aunque bueno salvan el pellejo con tres y dos diputados no está mal el balance en una elección polarizada pues no caben esas pequeñas partidos a ver yo abriría más bien las apuestas y diría ellos están muy seguros que van a poder alcanzar el registro de hecho en la sesión del IPC utiliza una figura rarísima él dice la presunción de desaparición porque justamente hagamos está a mil trescientos sesenta y dos votos del tres por ciento que necesita y futuro está a cinco mil ciento cincuenta y seis está en tribunales la discusión digamos serán los tribunales los que decidan supongo que habrán impugnado algunas casillas se le sumarán votos pero ellos están seguros que pueden alcanzar mil votos en caso de hagamos futuro lo veo difícil pero ahí hay posibilidades mil votos que no tuvieron los votos ya están contados los pueden comprar si se vale en este país comprar votos y sentencias porque si tú persuades con billetes a un magistrado electoral puedes voltear una elección eso es corrupción pero a ver de dónde van a sacar si contaron mal si contaron mal mil votos están del otro lado tienen que anular casillas para que su porcentaje con lo que tienen alcance claro es lo que dice Diego pero tú sabes cómo están distribuidos los votos es decir si en promedio hagamos obtuvo doce votos en casilla cuántas casillas necesitas anular voltear recontar para juntar esos mil no están concentradas en la casilla doscientos B no hay tal casilla donde estén mil votos mil votos con la complejidad del conteo es decir que hubo tardanza que hubo dificultades a mí me parece que los pueden arañar yo no los daría por muertos pero para que para que esos mil votos les den el porcentaje que necesitan la cantidad de casillas que hay que anular porque además tienes que tumbarle a otros es decir cuando tú tumbas una casilla hay una impugnación de la elección igual afecta a todos posibilidades hay no no digo que no que no lo ven impugnar estadísticamente es complejísimo pero me parece que la manera de que lleguen cuando tienes tan poquitos votos es muy difícil que lo logres pero bueno vamos a ver qué pasa por lo pronto ya empezó el proceso de liquidación formal vamos a ver quién se queda con los coches de futuro y hagamos con los activos de futuro y hagamos los tienen que regresar y además le nombraron unos interventores que no les gustieron bueno vamos vamos a la neta no a esta gustada sección quién ganó la semana pasada el premio la neta no para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Nicolás Maduro presidente de Venezuela porque su situación se ha complicado al no haber claridad en las elecciones enhorabuena es tan bestia lo que pasó en Venezuela que hasta en este programa gana Maduro es bestial lo que hizo Nicolás Maduro merecidísimo merecidísimo el premio la neta no pero para esta semana ¿a quién proponemos David? pues a mí me gustaría proponer al secretario de SIOP de la obra pública David Zamora por estas explicaciones un tanto complejas y la poca autocrítica en torno al famoso socavón de López Mateos me parece un buen candidato ¿tú? yo relacionado al titular del SIAPA porque cuando no son la falta de agua son las inundaciones o los socavones por no tener atención a las redes hídricas creo que ha ganado varias veces ha ganado todos los lujos es un candidatazo un candidatazo al secretario del agua mejor este ese nadie lo conoce ese nadie lo conoce bueno este yo yo por favor a Pablo Lemus creo que tiene una semana política muy complicada muy este terrible creo que es un político que está en este momento en este en una situación complicadísima y este no no está armando la agenda y con la este fuerza que necesita para asumir el momento que está viviendo pero en fin ahí están los tres candidatos usted vote y por lo pronto nosotros nos despedimos gracias gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima semana en con todo respeto hasta liberar muchos donde los iniciarlas están en con todo respeto los que en con todo respeto que tiene con todo respeto solo el que todos respeto